Hace 10 años le hicimos una promesa a todas las niñas, niños y adolescentes que volaran con nosotros. Mantener los ojos bien abiertos para combatir la trata y explotación sexual comercial de la infancia y la adolescencia en el contexto de los viajes y el turismo, cambiando el destino de miles de niños. Porque sabemos que esta problemática se ha triplicado en los últimos 15 años, decidimos ser la primera aerolínea en Latinoamérica en comprometerse a detectar y prevenir este delito. Más de 5.000 embajadores capacitados en 2022. 15 niñas, niños y adolescentes rescatados. Sin embargo, sabemos que esta lucha no la podemos librar solos. Te necesitamos. Mantén los ojos en el cielo y ayúdanos a que más niños lleguen a salvo a su verdadero destino. Cada vez que te subas a uno de nuestros aviones, abre bien los ojos. Y si detectas cualquier actividad sospechosa, hazla saber a nuestra tripulación. Si todos abrimos los ojos, lograremos cambiar el destino de miles de niños. Ojos en el cielo contra la trata de niñas, niños y adolescentes. VOLARIS ¡Gracias!